Hola chicos, hoy nos toca hablar sobre el primer tipo de sociedades que formamos los seres humanos que son lo que se llaman las sociedades nómadas. Pero para entender esto, primero hay que explicar algunas otras cuestiones. Primero, obviamente, como estamos en historia, tenemos que ubicarnos en el tiempo. En el espacio, más o menos, esto en esta época era similar en todos los continentes del mundo. Desde, bueno, en América la parte que estaba poblada, pero Europa, Asia, África, las partes de Oceanía que estaban pobladas. En los continentes, en este momento, todas las personas de la humanidad, en el momento que vamos a hablar, vivían más o menos de la misma manera. Pero por eso vamos a ubicarnos primero en el tiempo. Como saben, estamos hablando de historia. Estamos hablando de la historia. Voy de paso por paso para que se pueda entender bien. Como yo les había explicado anteriormente, la historia se empieza a llamar de la palabra historia desde el año 3000 a.C. O menos 3000. ¿Por qué? Porque en el 3000 a.C. se desarrolló la escritura. En varios lados al mismo tiempo, ya lo vamos a estudiar, por ejemplo en Egipto y en la Mesopotamia Asiática, los sumerios inventaron la escritura, inventaron, descubrieron, sí, mejor dicho, inventaron la manera de dejar registro escrito de las cosas que pasaban. Pero esto ya lo vamos a estudiar más adelante. Si yo, fíjense, si yo me paro, ahí estoy haciendo la línea del tiempo para que se pueda entender mejor. Si yo me paro en el presente, que estamos en el 2020, fíjense, acá tengo el año 0. Recuerden que se empiezan a contar con el año 0 a partir de la llegada de Cristo. Y la historia se empezó a contar a partir, o sea, se la empieza a llamar con la palabra historia, a partir del 3000 a.C. porque se desarrolló la escritura. Ahí estamos, con la escritura. Pero nosotros estudiamos que desde hacía muchísimo tiempo ya había seres humanos. Desde 4 millones antes del presente ya había los primeros australopithecus que después fueron evolucionando. Entonces, todo ese periodo de tiempo, todo ese periodo de tiempo anterior, todo ese periodo de tiempo, fíjense que es una línea muchísimo más larga porque es muchísimo más tiempo, todo ese periodo de tiempo en donde todavía no existía la escritura, se lo conoce con el nombre, yo acá estoy haciendo la llave, se lo conoce con el nombre de prehistoria. Se lo conoce con el nombre de prehistoria. Pre significa previo, significa lo que vino antes, lo que vino antes de la historia en este caso. Es como en los partidos, en las transmisiones de fútbol, ¿vieron cuando hacen la previa del partido? ¿Qué significa la previa? Bueno, te explican cómo vienen los equipos, cómo van ingresando las personas al estadio, allá lejos y hace tiempo cuando las personas podían ir a la cancha todavía. Esto es lo que vino entonces, cuando empiezan, todas las palabras que empiezan con pre, es que significa antes. En este caso, prehistoria significa lo que vino antes de la historia y que es todo lo que pasó antes del 3000 a.C. Pero esta prehistoria, a su vez, la prehistoria, se divide en dos períodos. En dos períodos. Esto lo vamos a estudiar de nuevo más adelante, pero para que se entienda mejor. La prehistoria se divide en dos períodos. El paleolítico, que ahora vamos a explicar qué significa. Paleolítico. Y el neolítico. Y la diferencia entre el paleolítico y el neolítico es el 8000 a.C., si mal no recuerdo. Sí, es el año 8000 a.C. Bien, entonces, nosotros tenemos que la prehistoria, la prehistoria se divide en paleolítico y en neolítico. Vamos a estudiar, recuerden siempre lo que yo les digo, estudiar qué significa la palabra, por qué se les puso ese nombre. Son nombres medio raros, paleolítico y neolítico. Estos nombres se los puso por los siguientes. Paleo significa antiguo o significa viejo. Vamos a ponerle viejo porque se relaciona más con lo que viene adelante. O vieja, mejor dicho, porque es tan femenino. Y neo es una palabra bastante similar a la que utilizamos nosotros en el español, que significa nuevo. Lo que empieza con neo significa nuevo. En este caso, nueva. Nueva. ¿Por qué vieja y nueva? ¿Pero vieja qué? ¿Y nueva qué? Fíjense que las dos palabras, paleolítico y neolítico, terminan con la misma palabra, con lítico. ¿Y qué significa lítico? Piedra, significa. Esta cuestión de estudiar qué significa cada una de las palabras es muy importante y la vamos a ver mucho. No solamente a lo largo de este año, sino todos los próximos años. Por ejemplo, la palabra democracia significa el poder del pueblo. Demos es pueblo y kratos significa poder. Pero bueno, por eso es tan importante entender qué significan, cuáles son los significados de las palabras. Entonces, tenemos, por un lado, que primero vino el paleolítico, desde el 4 millones antes del presente, hasta el 8000 antes de Cristo. Y el neolítico, que significa piedra nueva o nueva piedra, que vino desde el 8000 antes de Cristo hasta el 3000 antes de Cristo. ¿Por qué piedra vieja o nueva piedra y nueva piedra? ¿Qué significa esto? Significan las herramientas que utilizaban los seres humanos en ese momento. En ese momento, en el paleolítico, todas las herramientas eran de piedra. Por ejemplo, para poder cazar, para poder cortar algo, para poder romper algo, lo que sea, se utilizaban herramientas de piedra. Ahora, se llama paleolítico porque la piedra era justamente una especie de piedra vieja. O sea, agarraban cualquier piedra que tenían a mano y la usaban. Por ejemplo, si yo quiero cazar a un animal para poder comer, no cazarlo por diversión. Si yo quiero cazar a un animal para poder comerlo, me conviene una piedra que tenga la punta puntiaguda o que tenga la punta plana para que choque. Y con la punta plana no lo voy a poder cazar porque a lo sumo lo golpeo un poquito pero el animal sale corriendo. ¿Se entiende? Piensen, no sé, qué sé yo, por ejemplo, en las flechas o las lanzas. Siempre son puntas puntiagudas. Entonces, en la parte del paleolítico se utilizaba cualquier piedra que se encontraba más o menos o que pueda llegar a servir y se lo usaba. En la parte del neolítico, ya lo vamos a estudiar, ya lo vamos a ver, lo que hacían era agarrar una piedra especial y la estaban horas, 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 puliéndola, puliéndola para que quede con la forma que la persona quería que quede. Para que sirva mejor a lo que las personas querían. Pero bueno, esta pequeña introducción, esta pequeña introducción, este mapita conceptual o esta línea de tiempo combinada con el mapa conceptual, copienla, pónganlo en la carpeta. Yo se los dejo ahí un segundo, póngan pausa, un toque en el video y lo pueden copiar. Lo que nosotros vamos a estudiar ahora, lo que nos toca estudiar en esta clase son las sociedades que vivieron en este periodo de tiempo. Las sociedades que vivieron en el paleolítico, es decir, desde el 4 millones antes del presente hasta el 8000 antes de Cristo. Los que vivieron en todo este periodo, desde el 4 millones antes del presente hasta el 8000 antes de Cristo. Las personas, los seres humanos que vivieron en este periodo, tenían ciertas características. La primera característica, la más importante de todas, la más importante de todas, es que se lo conoce con el nombre de, como yo lo dije al principio del video, Nómades. ¿Qué significa que eran nómades? ¿Qué eran nómades? Significa que no se quedaban en un solo lugar, no tenían un lugar en donde vivían. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes de dónde viven? En mi casa, me van a decir. ¿Y su casa se va moviendo de un lugar a otro o está siempre en el mismo lugar? No, la casa siempre está en el mismo lugar. A lo sumo, si vos te mudás con tu familia, bueno, te mudaste vos a una casa, pero la casa sigue estando donde estaba. O cuando vos te mudaste, te quedás ahí. Algunas personas viven mudándose constantemente, algunos por trabajo, por otras cuestiones. Vimos en el caso de los trabajadores golondrinas. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. La gran mayoría de las personas hoy en día viven en un lugar específico. En este momento, ninguno vivía en un solo lugar, sino que vivían constantemente moviéndose de un lugar para otro. Nunca se podían, no se podían quedar solamente en un lugar. O sea, eran completamente anticuarentena. No podían hacer imposible quedarse en una cuarentena. Tenían que vivir constantemente moviéndose de un lugar para el otro. ¿Por qué vivían moviéndose de un lugar para el otro? Porque justamente su economía, es decir, los recursos que tenían para poder sobrevivir, los obtenían justamente de la casa y la recolección. Los obtenían de la casa y la recolección. ¿Qué significa esto? Significa que para poder comer, todos los recursos que necesitaban para comer, tenían que salir a cazarlos o a recolectarlos. No sé, capaz que había un árbol de manzanas, entonces tú agarran todas las manzanas que había. De repente se cruza, no sé, habíamos hablado del mamut o se cruza un animal grande que se puede cazar y se puede comer. O un chiquitito, un conejito, lo que sea. Entonces van y lo cazan para poder comerlo. Ahora, lo que pasaba era lo siguiente. Esas personas vivían en un lugar, estaban en un lugar. Ah, otra cuestión importante. Estas personas no tenían casas, casas como las conocemos hoy en día, sino que vivían en cuevas o pequeñas tiendas. O pequeñas tiendas. ¿Por qué? Con un dibujito se va a entender mucho mejor. Hay un grupito de personas, voy a dibujar, un grupito de personas, que vivían en una zona específica. Vivían en un lugar en donde había, por ejemplo, voy a dibujar un arbolito con algunas frutitas, algunos arbustitos también. Algunos arbustos con algunas, este, con alguna fruta que se podía sacar porque se la podía comer. Estas personas necesitaban comer y además había, no sé, animalitos. Vamos a dibujar con mi gran capacidad artística un rico animalito que se podía cazar. Impecable. Miren lo que es este, un manjar. ¿Quién no cazaría una bestia impresionante como esta? Ahora, la cuestión es la siguiente. Estas personas que vivían acá constantemente, todos los días, todos los días, tenían que salir a comer. Tenían que salir a buscar los recursos que necesitaban para comer. Por ejemplo, ustedes comen todos los días. Lo ideal es que se coma todos los días. Por lo menos dos o tres veces al día. No un montón de alimentos, pero bueno, por lo menos una o dos veces al día, sí o sí tenés que comer. Entonces, todos los días tenían que salir a comer. ¿Y qué era lo que pasaba? Si yo tengo un árbol, no sé, por ejemplo, con 100 manzanas. Y un día voy y saco 10 manzanas, me quedan 90. Voy al otro día, saco 10 manzanas más, me quedan 80. Voy al otro día, saco 10 manzanas más, me quedan 70. Cuando se me acaben las manzanas, ¿qué pasa? Tengo que buscar otro árbol. ¿Se entiende? No vuelven a crecer así las manzanas, automáticamente. No vuelven a nacer de una. Lo mismo con los animales. Si yo voy a un lugar donde hay, no sé, un rebaño con 10 o 20 animales, y yo voy un día y cazo uno, al otro día cazo otro, al otro día cazo otro, va a llegar un momento que en ese lugar no va a quedar ningún animal más. ¿Se entiende? Entonces va a haber un momento, va a llegar, va a haber un momento en donde ya no va a haber más plantas y ya no va a haber más animales en ese lugar, en ese lugar. Entonces, una vez que se acabaron todos los recursos, una vez que ya no queda ningún recurso más, ¿qué es lo que tienen que hacer estas personas? Se tienen que mudar, tienen que migrar, se tienen que ir hacia otro lado, hacia otro lado. ¿Por qué se tienen que ir hacia otro lado? Y porque tienen que buscar una cosa. ¿Qué tienen que buscar? Justamente, de nuevo, alimentos.